Bueno, estamos presentando en esta oportunidad la cosechadora CR 6080, una cosechadora de clase 6, es una cosechadora que estábamos un poco en deuda con el productor porque de arriba hemos arrancado con una cosechadora en la línea de producto, una cosechadora clase 7 y clase 8, y bueno, nos faltaba una cosechadora clase 6 que por ahí era lo que el productor más nos demandaba. Era necesario tenerla porque la gente que tiene una cosechadora de clase 4, clase 5, por ahí pegar un salto a una clase 7 era demasiado, entonces ahora pueden acceder a una CR que tiene las mismas características que sus hermanas mayores que son la 9060 y la 9080, ya que tiene la misma cabina, tiene las mismas prestaciones, solo es una clase menor. Es una máquina de 300 caballos, tiene una plataforma de 30 pies y una tolva de 9.000 litros. Quería comentarles también todo el porfolio de la línea de productos de New Holland. Con esta máquina nosotros terminamos de completar el porfolio más completo de productos, tenemos tractores que van de 55 a 385 HP, tenemos toda la línea de forrajes, son cegadoras autopropulsadas, cegadoras de arrastre, rotoenfadadoras, picadoras de forraje y también toda la línea de economías regionales y máquinas específicas como son las cosechadoras de uva de New Holland.